salón mis amados que la paz del eterno sea en tu vida y en nuestras vidas quiero compartir una palabra voy a hacer bien sencilla bien directa la palabra el 12 de febrero año 2022 año 2022 12 de febrero año 2022 tengo una experiencia donde veo el virus de VIH estamos en unos tiempos donde el eterno sigue preparando a su pueblo porque en cualquier momento la iglesia va a ser arrebatada va a ser elevada los muertos en amashia en el mesía en el cristo resucitarán primero y luego nosotros que hagamos quedado seremos elevados seremos arrebatados y vienen muchos eventos es un tiempo de estar alerta tengan mucho cuidado se mueven muchas cosas y este virus se manifiesta mucho en diferentes eventos en promiscuidad en diferentes hábitos que van en contra de los estatutos cuando vamos a levítico habla de las inmoralidades sexuales y vemos muchos eventos bendito sea el eterno por otra parte concluyo dando un mensaje es un tiempo de cuidarse es un poquito sobre también limpiar las áreas hacia las áreas porque hay mucha plaga hay mucho mosquito y hay que cuidarse sabemos que los mosquitos en la piel afectan en el cuerpo y sabemos que hay unos avisos sabemos que hay que cuidarse en todas las áreas no temer cuidarse no temer limpia las áreas examina alrededor las aguas estancadas limpie limpie y todo lo que usted pueda arreglar guarde prepárese sabemos que el eterno este ministerio lleva muchos años dando sin número de profecía y hemos visto cumplimiento de todas para la gloria en nombre del señor jesucristo y puerto rico tiene que prepararse pero hay que preparar el corazón el almacén del corazón así que con estas palabras yo te dejo amado hermano tú que vas a escuchar el mensaje espero que sea de edificación restaure tu vida y no es para meter miedo esto es para estar que volvaos al señor volvernos al eterno en arrepentimiento esto no hay que temer esto hay que confiar siempre es Dios siempre desde la antigüedad ha librado a su pueblo así que estamos en sus manos no temas manada pequeña simplemente volvámonos en la adoración en la alabanza y cuando decimos adorar y alabanza nos expresamos vamos a obedecer todos los estatutos decretos todas las enseñanzas que la palabra nos indica para vivir conforme a su voluntad así que chalón chalón lo amo mucho esta es tu hermana pastora dolimaris para la gloria en nombre del señor jesucristo aviva el fuego no desmayes esfuérzate y sé valiente confía y si has perdido un familiar por medio de esta peste a ti te doy este mensaje fortalécete Dios no te ha dejado y hay promesas confía fortalécete recibe fuerza sólo Dios te puede consolar y él va a pasar el bálsamo es triste es doloroso Dios nos está llamando a cuenta Dios nos está llamando al arrepentimiento Dios está llamando a su iglesia volváos a mí porque el señor está a la puerta no sabemos el día ni la hora pero los cumplimientos anuncian que el mesías verdadero ha de levantar a su pueblo así que alerta mensaje de alerta mensaje de aviso tenga mucho cuidado muchos jóvenes que necesitan entender que el sexo ilícito la promiscuidad la plaga las pestes lo que se mueve tenga mucho cuidado iglesia mucho cuidado iglesia mucho cuidado no somos de este mundo somos peregrinos somos peregrinos chalón chalón Dios te bendiga y Dios te guarde el eterno guarde tu vida